hermanos cómo están espero que muy bien hoy vamos a hablar de apicultura sí 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 de las abejas estos insectos tan importantes en nuestro ecosistema en la agricultura aquí en nuestro planeta es la encargada de que haya fruta pues que nosotros nos llevamos día a día a la mesa así que vamos a hablar sobre este tema así que si te gusta este tipo de contenido ya sabes qué hacer deja tu like y empezamos vamos a empezar aquí en santa rosa eso queda ensayán y luego nos estaremos yendo a guaral donde también tenemos algunas de nuestras colmenas deja tu like hermanos ya me puse mi traje apícola esta es la palanca porque vamos a proceder a revisar por día de por sí se ve que está bastante pequeña miren ahí humo papá humo humo que las abejas se alteran con la máquina miren ahí hasta aquí hay población que tenemos 1 2 3 4 5 lo demás está vacío miren cómo se alteran por la máquina bien he puesto un poco más lejos la cámara no está tan mal y ha hecho un móvil papá y ha hecho humo supongo que esta colmena tiene tres marquitos de cría vamos a ver todo se trabaja suave lento en las colmenas muy muy lento este qué es asú mira polen mira la cantidad de polen que no puedo ni recostar la el marco porque se cae el polen miren hermano mire miren eso y espero que se logre apreciar todo el polen que hay en esta colmenita en este marquito de una colmena pequeña increíble interesante interesante muy muy interesante muy interesante que haya esta cantidad para ayudarme con esto pero tengo así derechito nomás ya no lo pongas de costado porque se cae el polen suelto aunque hay carambas este si es cría se supone que es cría hay que sacarlo con mucho cuidado porque podemos matar a la reina en ese proceso miren ahí esto es cría miren hay cría sellada esos marrones son crías selladas aquí está la reina aquí está la reina no sé si se logra ver ahí esa grandota donde está donde está donde está aquí esa grandota es la reina espero que lo puedan ver ahí ahí está la reina entonces esta de acá tiene polen tiene cría cría sellada y cría por nacer interesante mira como se cae el polen se cae el polen guau está muy bonita si tiene harto polen sinónimo de vida entonces tienen dos de cría estos dos se supone que son crías a ver a ver a ver esta parte que trabaja con mucho cuidado gente porque podemos matar a la reina y una colmena sin reina es lo peor que le puede pasar a un epicultor a ver échame humo ayúdame con el humo ayúdame con el humo este debería ser polen también por la posición del marco ahí está ves por la posición del marco debe ser polen miren ahí normalmente se usa adelante primer marco miel segundo marco polen y a lo que es tercero cuarto quinto marco viene lo que es las crías y el último marco es miel miren ahí la cantidad de polen precioso la verdad hermanos ya hemos revisado una colmena pues que no es tan fuerte esas dos estaban más o menos ahora voy a revisar una que en teoría en teoría debería de estar fuerte bien vamos a chequear es esta vamos a ver las diferencias a ver no sé si ahí está bien la cámara humito poquito más poquito más este es una colmena que tiene un una alza o sea un marco una caja de abeja encima ¿para qué? para que recolecten miel como ya es una colmena grande aunque no por el peso por el peso veo que no hay mucha miel calma calma pero era una colmena sucia ¿no? miren miren ahí miren la gran diferencia algo rápido nomás porque las abejas se alteran con la cámara miren la gran diferencia hace rato vimos que tenían como cuatro nomás ¿no? marquitos estas si tienen todas calma 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 hombre calma no echas mucho humo estas tiene hasta el último mi acuerdo es que estas dos ceras le puse calatas para que ellas la puedan trabajar vamos a ver qué ha pasado esta es miel de cítrico y se ve interesante bien vamos a cortar la tomita porque las abejas se alteran ok mi gente hermosa ya hemos terminado aquí en el apiario no se puede grabar mucho por el tema esto que les comento que las abejas se vuelven locas con la cámara me estoy acercando al campo de cítrico ya que se han retirado los dueños voy a mostrarles un poquito de lo que es la floración del cítrico que es tan importante para nuestras colmenas miren ustedes esta es la flor de la naranja o esta es naranja tan hielo miren miren ahí la abeja trabajando la abejita tiene polen en su patita como pueden observar ustedes y ella sigue recolectando el polen miren aquí en Santa Rosa al menos no han fumigado miren como va buscando la abeja de flor en flor miren ella ya encontró una ahí vean esa belleza espectáculo hermoso por aquí podemos ver más abejitas esta floración en sí ya está bastante avanzada por aquí vemos más abejitas miren y esta es la floración del cítrico que es tan importante para las abejas miren ustedes ahí la cantidad de flor y también abejas que hay miren acá hay otras abejas que están sacando el polen ahorita miren esta de acá por ejemplo esta está descansando creo es una abeja perezosa miren acá otra y no sé si logran escuchar el sonido el zumbido miren yo creo que si se logra escuchar bien esta es la pequeña floración de cítricos aquí en Santa Rosa está amigable no hay tanta fumigación por esta zona eso es bueno ahora nos vamos a Guaral mis hermanos nos vamos a Guaral al fondo de nuestro gran amigo Welter Abregu a chequear nuestras otras colmenas esperamos esperamos de verdad que estén bien como estas de acá la verdad que estas colmenas han estado muy interesantes hermanos la verdad que aquí ha estado muy interesante lo que es las abejas muy bonito está a mi gusto hay muy buena floración eso ayuda mucho a que la abeja esté bien las crías el polen el néctar todo está excelente vamos para Guaral ok hemos llegado aquí donde el fondo de Welter estamos revisando que ha habido algunas bajas propiamente de la fumigación y también las abejas están un poquito alteradas puede ser por el tema del frío o por las hormigas a ver acércate cámara miren es una abeja que está un poquito inquieta está buena la población ya vamos a revisar no podemos grabar mucho aquí por el tema de la radiofrecuencia como les digo la GoPro bota una radiofrecuencia que molesta las abejas ahora vamos a sacar un marco para ver cómo está la vida aquí en Guaral estas abejas llevan ya 7 días exactamente aquí en esta revisada de transporte o sea después de un transporte se revisa que la reina no haya muerto en el viaje a ver lo importante es verificar que haya huevos o que la reina esté ovopositando al haber presencia de huevos ahí están ahí hay huevos quiere decir que la reina está viva que la colmena está muy bien no hay presencia de celdas reales y nada por el estilo entonces eso indica que la reina está muy bien vamos finalizando el video vamos a revisar esta colmena la verdad que la población está está muy bien solo que he encontrado las colmenas un poquito alteradas ya comenté los posibles motivos son las 5 de la tarde ya también no es una buena hora para revisar colmenas como pueden ver empiezan a picar normalmente la hora apropiada es antes de las 4 ya que es ahora la mayoría de las colmenas están en campo trabajando y pues hay menos población en la colmena y por ende el trabajo es más simple aquí podemos ver néctar por el aroma que emana parece cítrico bien vamos a revisar esta última colmenita que tenga la presencia de los de los huevitos y con eso estaríamos certificando que la reina está viva que está viva que llegó viva al del traslado así que es una colmena que si ya están las condiciones se va a desarrollar muy bien a ver presencia de huevitos si hay si tenemos presencia de huevitos la GoPro es difícil que lo pueda captar pero ahí está ahora estamos yendo ya hemos terminado la revisión aquí estamos yendo a ver un enjambre que el gran Betiño ha chapado en esa palta y añate arreglando el motor que pasaron rascando la lata atrás hemos llegado hasta este núcleo donde el gran Betiño nos dice que ha chapado un enjambre y si hay un enjambre ahí vamos a revisar lo importante en un enjambre es que la reina esté sobre todo ya eso es lo importante ahora un poquito de humo porque está un poquito agresiva como digo no es la hora para revisar una colmena ya vamos a ver que ha pasado a ver vamos a ver lo curioso es que este enjambre no se ha metido al núcleo si no ha estado en un árbol ahí en un árbol a ver hay zángano vamos a revisar esto tenías que alimentar Betiño urgente alimentar a ver ayúdame acá no pica no pica tranquilo no te preocupes como pueden ver estos son marcos vacíos ya no hay nada de miel absolutamente nada y ese es un gran problema que estaremos comentando más adelante bueno este es el enjambre vamos a echar una revisada y ya veremos que pasa y bien mis hermanos llegamos al final de este video está lleno de huevitos eso es lo interesante gracias por haber visto este video que ha estado acerca del tema apícola ya estaremos subiendo otro tipo de contenido más adelante chau chau dejen su like nos vemos en un siguiente video chau chau chau